Fuerte entonces el aplauso para que tú cantes la última canción, gracias. Van a quedar tranquilos para el próximo encuentro. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llorando como un amanecer, siempre un único amor desde mi abogado y fiel. Mi caballón, mi caballón, a lo banco va. Mi caballón, mi caballón, se va y se va. Amorí. 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 Mi caballón, mi caballón, a lo banco va. Mi caballón, mi caballón, se va y se va. Amorí. 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 ¡Viva el baño! ¡Viva el baño! ¡Viva el baño! ¡Se va y se va! ¡Adiós!